¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Andy Garo con un nuevo video. Bienvenidos a este episodio de Sekiro. Antes que nada, explicarles qué hago aquí. Básicamente chicos, empecé una nueva partida, así es, y esto lo hice por ustedes porque estaba leyendo sus comentarios y aparentemente prefieren ver la historia completa, ¿no? Ya saben que en el episodio pasado intenté hacer algunos más cortes y así para que el video fuera más corto y avanzáramos más porque si no hay cortes, avanzamos muy poquito por episodio, ¿no? Pero pues parece ser que la mayoría, o por lo menos la mayoría de los que comentaron prefieren gameplays largos y con la historia entera. Entonces por eso, por ustedes, nada más por ustedes, he empezado una nueva partida y me he quedado justo aquí. Haz de cuenta que esto es continuando donde nos quedamos en el capítulo 1. Básicamente para que puedan ver los diálogos que me salté. Entonces, bueno, pues empecemos por hablar con este señor, ¿no? Yo soy el lobo. Ok. Ah, sí, también decirles que este episodio va a ser un poco más largo de lo normal, este, para compensar, ¿no? O sea, lo que quiero ahorita es llegar al punto en el que me quedé en el episodio pasado y a partir de ahí continuar. Entonces este episodio va a ser más largo de lo normal, chicos. Pero bueno, el escultor. Preguntar cómo has llegado hasta aquí y preguntar por tu nuevo brazo izquierdo. Vamos a preguntar qué hago aquí, cómo llegué aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Pero, lo que he quedado en el lugar. No. 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 Mi padre todavía está viviendo. Siempre está en la ciudad de Asina. Pero... De pronto se va a utilizar ese tierra. Si lo veas, el precio es suficiente. niño. No sé por qué es tan importante el niño, realmente no he entendido eso. O sea, me imagino que es algo así como el hijo de algún emperador o algo muy importante y a nosotros se nos asignó cuidarlo, lo cual fallamos miserablemente, no sólo una vez, sino dos veces. La primera cuando nos tenían en el calabozo y la segunda cuando nos cortó el brazo Genichiro. Entonces, bueno, vamos a preguntar por nuestro nuevo brazo izquierdo. ¿Puede otra de otro brazo y al también los entretenencia? ¿Puede otra de otro brazo? Sí, esta cinta. Mira, por cierto. ¿Puede otra de otro brazo y el rey del brazo? No me quiero ir todavía, tengo más preguntas. Esto es básicamente lo que les comentaba, o sea que si le llevamos herramientas que nos vamos a estar encontrando en nuestra aventura, a este señor se las llevamos, nos va a poder modificar el brazo para tener nuevas habilidades. Una de ellas son los discos que podía disparar en el episodio pasado. Vamos a preguntar por la sangre de Kuro. Kuro es el niño al que tenemos que proteger. Ok. Esto por cierto lo estaba pensando antes, nunca fui, nunca fui a ese lado derecho. Si se fijan aquí saliendo, yo me había ido recto allá por esa puerta, pero nunca había ido al lado derecho donde me menciona este señor. Entonces ese diálogo que ahorita vamos a ir a checar, eso sí es nuevo para mí. Algo que me acuerdo también es que atrás de este templo había una... Ah, pues ya la agarré. Ah, bueno. ¿Ya la agarré? ¿En serio? ¿Cuándo? Ni siquiera me acuerdo qué había, pero ya la agarré. Aparentemente ya la agarré. Ok. Creo que eran semillas de calabaza. Digo, perdón, grajea. Bueno, vamos a hablar con esta señorita. Regresé de la muerte. O sea, no solo me desmayé. Ella dice que reviví. No solo me desmayé. Mostrar la calabaza curativa. ¿Ese calabaza curativa? ¿Ese calabaza curativa? Sí. ¿Ese calabaza curativa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Es alto, eh? Nunca da su nombre. Todo lo que dices... Oh, wow. Y eso, ¿por qué? Bueno, fácil, ¿no? Desde el episodio pasado... Y no se muere, eh? No se muere, ¿no? Ok... Apestado. No dice nada. No se muere, no se muere. No se muere, no se muere. No se muere, no se muere. Entrenamiento o hablar. Déjeme, le hablo primero. No se muere. 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 Pero supongo que de vez en cuando podemos venir aquí a ver si aparece un nuevo objeto y... Y dejar dinero. Ah, sí. Otra cosa que me comentaron... Porque si los leo... Para que vean. Es que los monederos son importantes porque al morir, si recuerdan en el episodio pasado... Pierdes todas tus cosas. Pierdes... De hecho, no siempre. Algo que descubrí es que esta parte de aquí abajo que dice... Ayuda invisible. No me dejas seleccionarla, pero está aquí abajo. Tenemos un 30%. Creo que eso tiene que ver con la probabilidad de que... Conserves tus cosas o las pierdas al morir. A diferencia de Dark Souls que se quedan en el piso y puedes ir a recuperar tus almas. Aquí las pierdes. Existe este porcentaje que implica si pierdes todo o no pierdes nada o pierdes solo parte de... Aún no lo tengo muy claro, pero algo así funciona. Entonces uno de ustedes me comentó que los monederos sirven para guardar nuestro dinero dentro. Y al morir no perdamos dinero. O sea, básicamente cuando encontremos mercantes esparcidos por todo el lugar, le compramos el monedero. Y tenemos el dinero guardado. O sea, si yo ahorita le diera a usar al monedero que de hecho lo acabo de poner aquí. Yo no quería. No sé cómo me lo quito. Ahí está. Si lo doy a usar se me va a agregar el dinero que ahorita tengo cero moneditas. Espero estarme explicando. Y esto fue lo que entendí de ustedes que me contaron. Entonces muchas gracias por la ayuda chicos. Me está sirviendo mucho. El caso es que si vemos que un mercante vende monederos vamos a comprárselos para... Es una manera de meter nuestro dinero en el banco, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, muy interesante, muy interesante. Vamos a seguir avanzando. Y ahora vamos a ver esta cosa que es como el ídolo del escultor. Que ya les había dicho que son como los bonfires de Dark Souls. Menú de ídolos del escultor. Los ídolos del escultor sirven como punto de control y se encuentran por toda Ashina. Descansar en ellos repondrá completamente tu vitalidad y restaurará un uso de la resurrección. Además, los objetos rápidos y emblemas espirituales almacenados se añadirán a tu inventario actual. Salvo excepciones, descansar revivirá a los enemigos derrotados. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Igual que en Dark Souls. Esto de los objetos rápidos y emblemas almacenados se añadirán a tu inventario actual. Ok. Interesante. Y le damos a descansar, ¿no? Que básicamente guarda. Es como guardar, precisamente. Si te mueres vas a aparecer aquí. Tenemos las cuentas de oración que también uno de ustedes me comentó. Que cuando conseguimos cuatro podemos mejorar nuestra vitalidad. Y de hecho conseguimos una cuando matamos al ogro. Que lamentablemente tengo que volver a matar porque empecé desde cero. Por ustedes. Así que más les vale darle like a este video. Porque todo esto es por ustedes. Muy bien. Pues vamos a avanzar. Aquí es donde me mostraron la técnica de arpeo. El arpeo de la prótesis de Shinobi te permite llegar a lugares inaccesibles y alcanzar terreno elevado. Un símbolo circular señala los puntos de agarre cercanos. Cuando el círculo se ponga verde, el punto de agarre estará a tu alcance. Y se hace con el botón LB. Porque aquí vi que no podía continuar por el puente. Así que lo único que hice fue esto. Que está genial. Se me hace genial esa mecánica. Eso sí chicos. A pesar de que no va a haber cortes como tal. De vez en cuando sí voy a adelantar el tiempo de la grabación. Porque a mí me gusta lootear cada rincón. A veces me paso minutos checando así los rinconcitos para que no se me pase nada. Por ejemplo allá veo que había un acceso extraño y me dan ganas de explorarlo. Entonces a lo mejor hago cortes de repente. Pero cortes de eso. O sea de que nada más estoy explorando por objetos escondidos y así. Para que no se asusten. No se van a perder de nada. Viajar a un ídolo del escultor. Ahora puedes viajar instantáneamente entre ídolos del escultor con los que hayas conectado. Puedes viajar con el menú de viaje de ídolos del escultor. Esto también igual que en Dark Souls. Está la opción de descansar y la opción de viajar. Y tenemos de momento solo dos. El templo y este en el que estamos en este momento. También noté que hay una pestaña que se llama lugares importantes. Donde está el templo nuevamente. O sea me imagino que van a ser lugares a los que visites constantemente ¿no? Como el templo que me imagino que es muy importante. Porque digamos que conseguimos calabazas. Semillas de calabaza se las llevamos a la señorita. Digamos que quiero mejorar mi brazo. Tengo que ir con el escultor. Entonces por algo está ahí. Me imagino yo. Y luego. Miren. Secretos. Secretos por todas partes. Dulce de ungo. Caramelo hecho en el templo Zenpo. Con la bendición de ungo. Reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Muérdelo. Y adopta la postura de ungo. Para recibir la bendición de su espíritu inhumano. Y sufrir el exceso de karma del espíritu interior. Los monjes de Zenpo. Distribuyen estos caramelos por toda China. En honor de sus héroes militares. Pues básicamente este objeto lo que hace es reducir el daño que recibimos. ¿No? Lo cual está genial. Esto lo podemos usar contra jefes que nos estén one shoteando o algo por el estilo. Por el estilo. Ya no sé hablar. Después tenemos este amigo que le va a llover la muerte. Recoger botín enemigo. Los enemigos soltarán botín en forma de objetos y dinero. Puedes saquear varios enemigos a la vez y desde lejos. Los objetos del mundo son distintos y debes acercarte para recogerlos. Pulsar y mantener X para recoger el botín. Pulsar X, recoger objeto. Aquí nos están enseñando que si mantenemos pulsada la X. Las moneditas que suelten los enemigos van a venir hacia nosotros. Esta era la... Parece una aspiradora de Luigi's Mansion. ¿Sabes? Me recuerda muchísimo a eso. Este... Básicamente es eso. Pero los objetos como este que están en el suelo. Si los tienes que recoger manual. Esta es la grajea. Ya la conocíamos desde el episodio 1. Básicamente nos cura lentamente. Ah, pues aquí está el puente. Miren. Al que no podíamos... Porque está roto. Al que no podíamos acceder. Ah, pues seguimos avanzando. Fragmento de cerámica. Un trozo de cerámica que se rompe con un delicioso crujido al lanzarlo. Lanzárselo a un enemigo para llamar su atención. Lánzaselo. A los niños de Ashina les encanta tirar y romper estos trozos. Hasta cuando se hacen mayores. Nunca olvidan los juegos de la infancia. Esto me imagino que es para distraer a los enemigos. Pero no me salió muy bien en el episodio pasado. Lo usé y fue lamentable. No se preocupen. Ya soy un experto shinobi, chicos. Aprendí mucho en el episodio pasado. Miren. Qué perfectos parries. Casi. Casi. Más o menos. Casi. Casi perfectos. Casi perfectos. Voy a subir allá arriba. Porque... Buenas noches. Ah, sí. El dinero. El dinero. Se me olvidaba el dinero. A estos que maté de aquí no recogí su dinero. O sí. O no tenían. O lo acabo de recoger. No sé qué tanto alcance tenga la aspiradora esta. Ok. Vamos por este amigo. Buenas tardes. Yo soy el lobo. Au. Recogemos las moneditas. Y este objeto. Fragmento de cerámica. Encontré muchos. Encontré muchos. Voy a tratar de rushear esta zona. Porque técnicamente ya la había explorado. En el episodio pasado. Solamente lo voy a hacer de nuevo. Para que ustedes no se pierdan de nada. También los textos. Contrarrestar los proyectiles. Puedes desviar las balas y otros proyectiles enemigos. Pero no dice cómo. ¿Cubriendo? Ah, pues sí, miren. No sabía eso. Es algo que tampoco sabía. No había visto la primera vez que lo jugué. Voy a reflejar las balas. Wow. Qué reflejos, ¿no? Para poder hacer eso. Bueno, no las reflejas como tal, pero... ¡No! ¡Qué mal me salió eso! Definitivamente no era lo que yo quería. Usar objetos rápidos. Puedes cambiar entre varios objetos. Y usar cada uno según la situación. Por ejemplo, si has sufrido daño. Puedes recuperar la vitalidad con la calabaza curativa. Muy bien. Básico. Básico que ya sabíamos eso, ¿no? Vamos a curarnos. Ya, más o menos, más o menos ya domino la técnica del parry. Más o menos, ¿eh? No es a la perfección. De hecho, estoy usando a este amigo para practicar. Me estoy bloqueando muy pronto. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Me voy a volver más bueno conforme avancemos. No se preocupen. Conseguí otra grajea. Aquí tenemos otro objeto. ¡Ay! Se me olvida siempre usar la aspiradora. Dinero. Me gusta el dinero. Dulce de un go. Ya sabemos para qué sirve. Nos aumentan la... Pues me imagino que nos aumentan la defensa, ¿no? Si reducen el daño que recibimos. Este era otro posible camino que podemos tomar. Pero pues yo me fui por arriba. Sí. Seguimos avanzando. Vamos a ir rápido, chicos. Porque quiero llegar a la parte en la que realmente nos quedamos. Puñado de cenizas. Esto también ya sabemos para qué sirve. Es para aventárselas y distraerlos cuando ya estás peleando con ellos. A diferencia de los trozos de... Ay, los perritos me da mucha cosa matarlos. Pero no son perros. Son como lobos. Y se mueran de un golpe. ¿Qué se me pasa? A ver. Acá arriba. Si se me pasa un objeto y ustedes se dan cuenta... Igual, díganme... También hay pollos, por cierto. En este juego hay pollos que te quieren matar. ¿Por qué no? Si se me pasan objetos y ustedes lo saben, avísenme, chicos. Los estoy leyendo como siempre. Tenemos perritos ahí abajo. Y si mal no recuerdo, aquí hay una... Un ídolo. Vamos a usarlo para guardar. Descansamos. Nos curamos. Recuperamos las cargas de la calabaza. Y seguimos. Ay, ¿qué pasó? Estaba bloqueando, lo juro. Ah, claro. Y los enemigos reaparecen. Se me olvidó ese pequeñísimo detalle. Yo ya me estaba regresando. Bueno. Bueno, igual... No tiene caso que mate a los lobos. Todo esto ya lo hice. Fragmento de cerámica. Y según yo, los lobos ni siquiera dan oro. O sea, nada más es matarlos por matar. Pero bueno, tampoco voy a dejar que me maten, ¿verdad? Aquí tenemos una rama que no recuerdo haber visto, pero no parece que... ¡Lobito! Pobrecito. No recuerdo esta rama. Igual no tiene importancia. Parece que no es nada. Acá arriba creo que tenemos algo más. Vamos rápido, vamos rápido. Me estoy distrayendo mucho. Rueda de shuriken. Esto es lo que les dije que se la pusimos al... Al brazo. Creado por Dokken. El genio de la mecánica. Puede colocarse en una prótesis de shinobi y usarse como herramienta. A pesar de su tamaño, puede albergar un gran número de shuriken en su rueda. Pues los bordes están diseñados para apilarlos. Un gran ejemplo de lo que se puede conseguir si se combina el talento de un shinobi con la mecánica. Crear herramienta de prótesis. Las herramientas shinobi no se pueden usar por sí solas. Dáselas al escultor. Él las equipara en la prótesis de shinobi. Puedes volver rápidamente con el escultor desde uno de sus ídolos. O usando el ídolo de regreso. Aunque sí es cierto, no les expliqué. Esta cosa ya la tenía cuando empecé a jugar. Se llama ídolo de regreso. Y es básicamente como el hueso de regreso de Dark Souls. Que si lo usas, lo puedes usar en cualquier parte. Te regresa a la última hoguera en la que descansaste. Básicamente, eso es todo lo que hace. Muy bien. Seguimos. A ver, ¿qué hay acá? Otro pollo. No, es el mismo pollo de ahorita, ¿no? Perdón, señor pollo. Lo lamento mucho. Acá tenemos algo. Lo veo, lo veo. Yes, yes. Grajea. Ok. Yo no quería hacer eso. Bueno, aquí está el tipo este que estaba medio tocho antes. Vamos a pelear con él. De hecho, aquí fue donde me morí por primera vez. No puedo creer que no haya escuchado eso, pero bueno. Voy a tratar de... Bueno, pues nada. Nunca puedo llegarle... Miren, aquí está lo del kanji, precisamente. Algunos enemigos usan ataques que no se pueden bloquear. Señalados con un símbolo... Ah, señalados con un símbolo de peligro. Cuando los veas, da la respuesta específica a cada ataque. Contra embestidas, puedes desviar. Ataques de barrido, tienes que saltar. Agarres o esprinta fuera de su alcance. Ah, no. Salta o esprinta, perdón. Ya no sé ni leer. Pulsando B. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a ver qué tal. ¿Vieron? Sabía que iba... ¡Ora! ¡Ora! Dame chance, por favor. Aguanta. Ok, ahora sí. Vamos a ver qué tal los frutos de nuestro entrenamiento del episodio pasado. ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasó? Eso lo esquivé. Eso lo esquivé. ¡Pero que sí! ¡Oh! Rodar Quedarte en el suelo cuando te derriban es una muerte segura Puedes rodar para recuperarte después de caer al suelo O de perder la postura A o B cuando te rompan la postura Ok Básicamente es recuperarse No sé qué hizo No sé qué hace eso No sé si se sube la defensa No lo hagas Para atrás Estamos a punto de romperle la postura Ah otra cosa que también me dijeron Es que la barrita de arriba Que tienen los enemigos Es este Para saber si le estás rompiendo la postura Una vez que le rompes la postura Puedes ejecutarlos como acabo de hacer Y básicamente se rompe haciendo parris O golpeándolo No 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 Está a punto de romperse Ahí está Bien Cuenta de oración Una cuenta de oración suelta Si ofreces cuatro de ellas En un ídolo del escultor Aumentará tu vitalidad Y tu postura máxima Actualmente el lobo tiene una Semilla de calabaza Semilla de la que emanan algunas Que emanan aguas sanadoras No puedo No puedo hablar Sin cesar Dase la Ema Para aumentar el máximo de usos de la calabaza curativa La calabaza de agua medicinal Era famosa en toda China Desde hacía mucho Pero fueron El extraordinario médico Dogen Y su alumna Ema Quienes descubrieron la naturaleza Autorrellenadora de esta semilla Dame dinero Clu 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 Ok pues básicamente conseguimos Una cuenta de oración Que les comentaba que Según ustedes Y según acabo de comprobar Si juntas Cuatro Puedes aumentar tu vida máxima Y también conseguimos Esas semillas Para mejorar nuestra calabaza Nuestro jupito Nuestro jupito de calabaza Lo cual voy a hacer ahorita Ok Me estoy esperando También quiero mejorar Mi prótesis y todo O sea ya sé Pero lo voy a hacer después Cuando llegue A otro A otro ídolo Para viajar rápido Bueno aquí habían varios enemigos Varios eh Bastantes Que yo creo que no tiene caso Que lo vean otra vez Entonces voy a hacer Un pequeño corte Porque ya quiero avanzar En donde me quedé Yo los veo Cuando limpia esta zona Por completo Esta es la zona O sea no se pierden De mucho realmente O sea es esto 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 por allá Y el chiste es llegar allá Lo que se ve En medio de esos dos árboles En fin Yo los veo en un momento Ok chicos Ya he terminado De limpiar la zona Según yo Espero que ya no haya Más enemigos Eh Ya lo looteé todo Eh Solo recogí cosas Que ya conocían ustedes Excepto por Esta cosa Déjenme se las enseño Esta esfera Mibu de riquezas Una esfera Mibu Llena de agua Del manantial Imbuida de una bendición De riqueza Si se revienta Esta esfera dorada Y se reza Aquellos a quienes Salpique el agua Recibirán más dinero Durante un tiempo Mibu significa Vida acuática O vida nacida del agua Los sashina Consideran que La propia agua Del manantial Es digna de adoración Eh Pues eso Básicamente Para mí Yo no la he usado No sé exactamente Pero según entiendo Es un objeto Que si lo usas Consigues más drops de oro No sé en qué momento Sería bueno usarlo Esto es algo Que les quiero mostrar Toda esta zona Ya la limpié Esto es algo Que les quiero mostrar Que no Oh espérate Con él no había hablado Estoy yo amigo Soy Si soy yo Oh él es Inosuke Habla de esta casa Habla de esta casa ¿Qué? 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 ¿Este persona anterior? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete a su madre! ¡Suscríbete a quien fue! ¡No lo sé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es Inosuke o Inosuke? Y es el hijo de esta señora, con la cual sí había hablado en el episodio pasado, pero no se los mostré. Ella me dio un objeto que de hecho me gustaría que me ayudaran a saber qué se hace. O sea, mejor les voy a dejar que lo vean y luego ya les pregunto. No soy tu hijo callarse. La vez pasada escogí la opción de quedarse callado y yo creo que es lo que voy a hacer. O sea, después de que me lo pidiera él, no sé si decirle que su hijo está muerto. Me voy a quedar callado. ¿Qué? ¿ monetiza? ¿Y si tú? No sé si tengo la palla de al menos que su hijo está muerto. ¡Suscríbete al pequeño! ¡Suscríbete al canal de suscríbete al canal de su hijo! ¡Una hora, hermanos! ¡Suscríbete al canal de suscríbete al canal de suscríbete al canal! Quédate a la campana protectora del joven señor. Campana protectora recibida de una anciana como ofrenda para Buda. Las campanas protectoras cuidan de sus portadores gracias a la protección divina de Buda. Si alguien se encuentra en posición de la campana de otro, es una cortesía ofrecer la Buda de su parte. El escultor del templo desolado puede aconsejarte sobre cómo ofrecerla. Este es el objeto que les decía chicos, lo conseguí en el episodio pasado y lo había usado. Y me llevaba como al pasado según entendí. Qué terrible está mi cara, estoy lleno de sangre o cosas. Me llevaba como al pasado, algo así entendí. Y no sabía si debía continuar ahí o continuar aquí el camino que tenemos aquí enfrente. Entonces aconsejenme chicos, debería seguir después de matar al ogro. O debería explorar el... ahorita se los voy a mostrar. Alguien que sepa que me diga qué me recomienda pasar primero. El escultor cabezón. Todavía no. El escultor cabezón. Bueno, eso, básicamente. A ver qué dice el amigo, ¿no? Así es, soy yo. Inosuke. Seguirle la corriente a mi madre. O sea, que hicimos bien en quedarnos callados. Está medio panzón el amigo, ¿no? Se ve como panzón. Ok. Está diciendo lo mismo. Bueno, pues de nada. De nada. Soy una persona amable. ¿Qué te puedo decir? Aquí fue donde batallé mucho con el tipo ahí arriba con el cañón. Y ahí me va a disparar. Ahí va a disparar. Yo me voy, 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 yo me voy. Pero, investigando, descubrí que podemos irnos por acá. ¿Si era por aquí? Ya ni me acuerdo. Creo que sí. Pensé que me iba a dar, pero no. Creo que era... ¿Dónde era? Ah, miren, aquí. Ay, perdón, chicos. Tengo sueño. Dulce de Gachín. El sumo sacerdote del templo Dio. No estoy leyendo bien, les digo, tengo sueño, perdón. Del templo Dio. Eso me pasa por ver yoyos. El sumo sacerdote de Senpo dio este caramelo a una banda de asesinos pequeños, pero hábiles. Elimina el sonido y la presencia temporalmente, lo que dificulta la detección. Muérdelo y adopta la postura de Gachín para recibir su bendición inhumana. Antes los asesinos eran guardias, pero ahora sirven a los monjes que buscan la inmortalidad. Ok, si consumimos este objeto, nos volvemos silenciosos, lo cual puede servirnos cuando queramos andar ahí, sneakies. ¿Cómo rayos voy a llegar allá arriba? Saltando. Ya no me acuerdo cómo lo hice antes. Pero se me hace más seguro por aquí, ¿no? Sí. Sí, esto fue lo que hice antes. Para encargarnos del... Ya que podemos llegar acá. No se me pasa ningún objeto. Para darle al del cañón. Por la espalda. Cabe mencionar que... Ah, sí, me dio una pólvora negra que no supe qué hacer con ella. Granos negros que forman la base de la pólvora. Se usa para instalar mejoras de la herramienta de prótesis, incluyendo las de naturaleza explosiva u oculta. Hasta la pólvora más mundana tiene multitud de aplicaciones. Cabe mencionar que este tipo, por las vendas y todo, me recuerda a... No me acuerdo cómo se llamaba. No sé si ustedes han visto el anime. Se llama... Roroni Kenshin. O Samurai X en español, latino. Y se parece al villano final de la serie. Que no me acuerdo de su nombre. Pero también estaba cubierto así en vendajes. Muy buen anime, por cierto. Es viejito, es antigüito, pero... Es muy bueno. Trata de un samurai que... ¿Y aquí qué? Trata de un samurai que se está... Que ya no quiere ser un asesino. Se está redimiendo. Entonces usa una katana sin filo. Bueno, sí tiene filo. De hecho, es una katana con el filo invertido. Está muy curioso. ¡Hasta la próxima! Muy bien. Tú. 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 ¿Quién sigue? ¿Quieres un poco de esto? ¡Ay! No estaba listo. No estaba listo. Venga ya. Ataca. ¡Tatakai! ¡Tatakata! ¡No! ¡Casi me muero! ¡No! Cómete la grajea. Soy un manco. Soy un manco, chicos. Soy un manco. ¿Puedes hacer un parry, por favor? Ok. No sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Me puse muy nervioso. Perdón. Aquí es donde... Me matan por primera vez. Y me sale el mensaje este de... De volver a la vida. Que todavía no entiendo. Espero que me expliquen cómo funciona todo. Y en este caso sí voy a resucitar, ¿ok? Poco se sabe... ...que puedo revivir. Resurrección. La sangre del descendiente celestial confiere la capacidad de resucitar con el poder de resurrección. Recuperas una carga descansando en un ídolo del escultor y más derrotando enemigos. Después de usarla, deja de estar disponible, pero se puede recuperar de nuevo al matar enemigos. Bueno. ¡Buenas noches! Es básicamente esa ruedita que se ve abajo de mi... ...de mi vida. Que de hecho está como que tachada. O sea, con una línea encima. Porque... ...ya no puedo disponer de ella si me vuelvo a morir. Hasta que escansen un ídolo. Hay demasiadas cosas. Que no sé a dónde te llevan. Por ejemplo, aquí no me había... ...no había venido yo, ¿eh? Me da miedo. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¡Ah, guau! ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¿Y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? Ok. No me quiero arriesgar a volver a morir. Lo bueno es que no morí. Lo bueno es que no morí. Ahí hay un... ...este... ...un ídolo que quiero... ...quiero usar. Más cuidado con este pollo. ¡Pam! Este... ...porque si muero... ...me voy a... ...me voy a quedar bien... ...me van a regresar bien atrás. Y no quiero eso. Entonces vamos a guardar. Se ha desbloqueado la opción. Mejorar atributos físicos... ...en el menú... ...ídolos del escultor. Aquí puedes gastar... ...cuatro cuentas de oración... ...para crear un collar de oración... ...que aumentará tu vitalidad... ...y postura máximas... ...de forma permanente. Mejorar. Pero no se puede... ...porque no tengo las cuatro cuentas. Nada más tengo una. Y si mal no recuerdo... ...el ogro de allá... ...me daba otra. Creo. ¿Sí descansé? Creo que no, ¿verdad? No, no descansé. Soy... Soy manco. A ver. Descansar. No se me olvida... ...no se me olvida... ...que tengo que ir con el... ...el escultor, ¿ok? Simplemente... ...quiero hacerlo hasta después. ¡Ay! Perdón, pollito. Se me olvidó. ¿Qué estabas ahí? Ok. ¿Dónde era? Oh, esto no lo había recogido. Más grajeas. Genial. Ok. Aquí es. Entonces, bajamos. Me engancho porque me da miedo. ¿Pero qué es eso, gente? ¿Qué es eso? Es como una manta, ¿no? No, es que... ¡No entiendo! ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que mantener pulsado el botón? ¿Es eso? ¿Es lo que quieres de mí? A ver. Va de nuevo, ¿eh? Uy, ahora llegué hasta acá. Lo mantengo pulsado. No, no es eso. Si alguno de ustedes sabe qué necesito... ...hacer para poder pasar ahí... ...me podrían decir, por favor... Lo voy a intentar una última vez. Me voy a curar. Y lo voy a intentar una última vez. Pero esta vez... ...me voy a posicionar acá. Oh, genial. Más cosas. Esfera Mibu de posesiones. Una esfera Mibu verde llena de agua del manantial. Imbuida de una bendición de suerte. Reviéntala para obtener más objetos. Mibu significa vida acuática o vida nacida del agua. Los Ashina consideran que la propia agua del manantial es digna de adoración. ¿Pero entonces qué hace? Obtener más objetos. O sea, debe ser como la de oro, ¿no? Pero en lugar de obtener más oro... ¡Casi me tiró! En lugar de obtener más objetos, obtienes... Perdón. En lugar de obtener más oro, obtienes más objetos. Acá hay otra, miren. Lo mismo. Se me hace que así era. Esto era así. Ahí está. Ah, ok, ok. Perfecto. Hierro. Residuos de hierro extraídos en Ashina. Se suele utilizar para refuerzos básicos. Y puede servir para mejorar las herramientas de prótesis. Uh, interesante. Ashina sufre por la nieve y su tierra estéril. Pero los fragmentos de hierro extraídos de su suelo no son moco de pavo. Ah, bueno. Expresiones que no conozco. Ok, y llegamos acá. ¿Y esto qué es, gente? Es como que una ruta totalmente alterna, ¿no? A ver. Vamos a ver. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Esto es totalmente nuevo. Esto no se me había ocurrido explorarlo. Y es que los juegos de, por ejemplo, Dark Souls también... Me asusté. En los juegos de Dark Souls también hay... No hagas locuras, por favor. Amigo. Hay muchos caminos alternos y cosas secretas y así. No veo manera de llegar allá. Más que saltando y haciéndolo en el aire. Aquí vamos. ¡Uf! Perfecto. ¿Dónde rayos estoy? ¿Y esto a dónde lleva? Ah, ¿y volvemos aquí? Órale. O sea, es... ¿Y esto para qué? Ahí está la monfa de hace rato. ¿Quieres huir? Ahí está. Bueno, vamos a descansar nuevamente. Descansar. Se recitan los enemigos. Y esto es otra cosa que también les quería mostrar. Que pasó en el episodio pasado, pero que no lo vieron. Vamos a matar a este pollo. ¿Se fijan de lo rápido que... ¿Qué fue eso? No sé qué fue eso. Ah, con él no había hablado tampoco. ¿Cuál noche? ¿Cuál noche? Este tipo tiene muy mala memoria, ¿no? No se acuerda de nada. No sé qué fue eso. 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 Comprar información por 10 yen. Está bien, 10 yen. No es nada. Según yo, tengo mucho más que eso. ¿Has pagado 10 yen? ¿Y eso? He, he, he. Señora, gracias. Gracias. Sí, sí. No sé. 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 ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es eso? Comprar información. Bueno, esto es interesante. Esto que me dice la hacienda Ashina, dijo Ashina, es interesante porque precisamente al lugar al que viajas, cuando entregas la campanita, que no hemos hecho, pero ahorita les voy a mostrar, se llama así. Entonces esta persona está diciendo que me vio ahí, pero yo no me acuerdo. O sea, está interesante. Pagar 20 cent. Ok, vamos a ver. Has pagado 20 cent. Sí, 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 sí. Como el que acabamos de matar, ¿no? Me imagino. Nota. Cañón Flamígero. Nota hecha... jirrones, jirones. Escrita por Anayama. Parece tener algunos años. Dato lucrativo número 36. Cuando nos colamos en la hacienda Hirata, encontramos un cañón que escupía fuego. Los muchachos encendieron una hoguera con él y se hincharon a beber. Sería una herramienta shinobi. Un tubo de fuego en la hacienda Hirata. Ok, entonces la próxima vez que vayamos allá, tal vez lo encontremos. Ah, genial. El dinero que le dimos lo va a invertir en mercancía, o sea que después le vamos a poder comprar cosas. Me gusta, me gusta. Interesante, interesante lo del cañón de fuego y todo lo que me cuenta de la hacienda esa, porque ahorita van a ver, ahorita van a ver. Esto también es algo que me encontré, de hecho era lo que les quería mostrar hace rato. Es como, parecieran fantasmas. Y de hecho es mi señor, y es esta Emma. Se llamaba Emma, ¿no? La señorita de la calabaza. Este... es un vestigio. Acervo del dragón. Las personas que estaban buscando a este niño atacaron la aldea, la hacienda pues, decía, es una hacienda. Matando a prácticamente todos los que estaban ahí. Que es este lugar, ¿no? Estoy un poco confundido, pero más o menos ahí se van aclarando las cosas. Bueno, o sea, está interesante la historia, realmente está interesante la historia. Es por eso que estoy volviendo a jugar todo esto, para que ustedes también lo puedan disfrutar. Porque si es verdad que haciendo muchos cortes, pues se pierden de la historia en sí. ¿Y esto a dónde me lleva? Hay tantos caminos. Estoy tan perdido como ustedes, no se preocupen. Ya vi dónde es. Aquí no hay nada. Y yo creo que este episodio, al final de cuentas nos vamos a quedar justo donde me había quedado en el episodio pasado. Porque después de tantas cosas, ya se nos acaba el tiempo. Ah, sí, 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 sí. Podemos espiar a estos sujetos. Bueno, eso. Estaban hablando de... Ay, hice ruido. Estaban hablando del sujeto que tienen amarrado. Ok. Vamos a... Vamos ahora sí a regresar. Para que vean todo lo que tienen que ver. Y yo creo que ahí voy a acabar el episodio, chicos. Porque se nos está acabando el tiempo. Ya tenemos bastante. O sea, les dije que iba a durar más este episodio por lo mismo. Pero... Pero ya fue mucho. Vamos al templo de su lado. O sea, todavía falta que les enseñe un montón de cosas. Y... Y ya tenemos mucho tiempo grabando. Entonces, en el próximo episodio... Ahora sí que vamos a continuar donde nos quedamos después del ogro. En fin. En fin. Vamos a ver si aparecieron nuevas cosas acá. Parece que no, ¿verdad? No está brillando. La caja está vacía. Bueno, no hay nada. Vamos con Emma a darle una de las semillas... Para que mejoren nuestra cosa... Nuestro jugo de calabaza. ¡Os vi! Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Kuro-sama. Entonces fue Kuro... El que le dijo a ella que nos cuidara, ¿no? Que nos ayudara, pues. ¿Es todo lo que tienes que decir? Morí. Pero viví. Pfff... Miscos no la música. ¿Fu? Pfff... Y... ¿Era vez mató? Ahora, hay un... Pfff... 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 Miscos no la música. Que nos ayudará a esta... No, 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 no. Sí, bueno, mejor a mi calabaza. Ay, al fin. Ha aumentado el máximo de usos de la calabaza curativa. Genial. Sí, es juguito de calabaza. Es un poco raro. Si hay un héroe, lo que no es lo que piensa, lo que yo creo es también. Eso es mi dame, Dogen. Soka. Soka. Ok, ya no tengo, ¿verdad? Ok, a ver, ¿qué puede decirnos? No es una marca de nacimiento. Está hablando de nuestra cara, ¿no? Esto ya nos lo había dicho. Esto ya nos lo había dicho. Ah, genial. Ok, gracias por la info. Es justo lo que iba a hacer. Que de hecho la campana la puse aquí. Pero primero vamos a hablarle al señor. Esto no me lo había dado, ¿eh? ¿O sí? No me acuerdo. Libro de secretos que detalla varias técnicas empleadas por los shinobi. Permite aprender habilidades del estilo shinobi. Sí me lo había dado, ya me acordé. En este texto se encuentran los mayores secretos de las artes de shinobi como los ataques aéreos y las técnicas de ocultación. Un samurai jamás podría practicar estos movimientos. Ok, habilidades. Si tienes una enseñanza esotérica, podrás adquirir sus habilidades en el menú de ídolos del escultor. Con cada enemigo derrotado obtendrás experiencia de habilidad. Al acumular suficiente, obtienes puntos de habilidad para desbloquear habilidades. También puedes aprender habilidades con objetos o derrotando enemigos. Esta barra que ven aquí está atrás de mi webcam precisamente. Entonces no la ven cuando aparece. Pero casi siempre que mata un enemigo me sale aquí al lado. Y básicamente vas juntando puntos de experiencia que puedes gastar para aprender habilidades. Ahorita les voy a mostrar una que había aprendido en el episodio pasado. Ahorita les voy a enseñar. Ahorita les voy a enseñar. Dar prótesis de Shinobi. Equipar herramienta nueva. Instalar herramienta de prótesis. Las herramientas Shinobi normales que encuentras por el mundo se pueden adaptar para la prótesis de Shinobi en el menú de ajuste de herramientas de prótesis. Churik encargado. Esta es la que habíamos encontrado hace un momento. La equipamos y listo. Y le quiero hablar a ver si me puede decir algo sobre la campana esta. ¿Preguntar cómo has llegado hasta aquí? Eso ya se lo pregunté. ¿Esto ya se lo había preguntado? Se refiere a ese de oro que está allá al fondo. Herramientas de prótesis. Las herramientas de prótesis son dispositivos Shinobi adaptados a la prótesis de Shinobi. Puedes ponértelas en el menú de equipo y usarlas. Consume emblemas espirituales. Miren, les voy a mostrar. Menú de equipo. Herramientas de prótesis. Se han desbloqueado espacios de equipo para la herramienta de prótesis. Tienes tres espacios disponibles para equipar las herramientas y cambiarlas según las necesites. Bueno, aquí están. Tenemos tres espacios. Bueno, primero que nada tenemos estos espacios de acá abajo. Que yo puedo llenar a mi gusto. O sea, tengo un montón de objetos que puedo poner en estos espacios. Y dichos espacios son estos que puedo estar moviendo mientras estoy jugando. De momento solo tengo tres cosas equipadas. Pero después debería pensar qué ponerme. Y luego tenemos acá arriba las herramientas de prótesis. Que es de nuestra prótesis. Entonces nos vamos a poner en este espacio el shuriken cargado. Y ya lo tenemos ahí. Y ahora cuando estemos aquí afuera ya lo podemos ver. No sé qué fue eso. Emblemas espirituales. Necesitas emblemas espirituales para activar las herramientas de prótesis. Pero se consumen al usarlas. Los emblemas espirituales se pueden obtener de los enemigos derrotados por el mundo. Y comprándolos en los ídolos del escultor. Llegarán a ti si pasas cerca de ellos. Ok. Ok, perfecto. Pues tenemos dos. Y ahí se puede ver que tenemos acceso ya a la herramienta shinobi. Perdón, a las shurikens. Que no voy a desperdiciar. Pero pues ya las vieron. En el episodio pasado las usamos bastante. Ahora sí, a ver si me puede dar información del... Ay. Del cascabel. Y en el episodio pasado las usadas. ¿Ah? ¿Tienes sí? ¿No? No. ¿Cuál es la churikens? ¿Hurikens no suerte? ¿Martí? ¿Está en el episodio pasado? ¿No? ¡No! ¡En serio! ¡Gracias! ¡No! 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 Ok Entonces dice que usamos la campanita aquí, la voy a usar y vean lo que pasa Esta es la parte que me tiene más confundido, no entiendo Me he otsumurí, suzú no coé o kíite aro ta eí Sonos suzú no nega, yo vi sa mas joló Hace tres años ¿Ven? Hace tres años No entiendo cómo funciona Y de repente aparezco aquí No entiendo nada No entiendo nada, pero voy a agarrar esto Grajea No entiendo nada Según esto, esto es en el pasado Y aparecemos de la nada Y es la hacienda Hirata Por eso es que me interesaba lo que nos estaba diciendo El mercader de hace rato Y la visión que vimos de Kuro Kuro es nuestro señor Y Emma, la señorita de la calabaza Acerca de la hacienda y cómo fue atacada Miren, si se fijan, ya ahorita está siendo atacada Y de hecho yo puedo bajar allá Y aventurarme en todo este mapa Que de hecho, si se fijan Hay un ídolo aquí Bueno, aquí nos enseñan sobre las habilidades Se ha desbloqueado el menú de adquirir habilidades En el menú de ídolos del escultor Puedes aprender nuevas habilidades Gastando puntos de habilidad en este menú Los puntos de habilidad que ya les había contado antes Que de hecho tenemos uno Ya podemos Ah, y aquí podemos comprar emblemas Miren Que recordemos que los emblemas Se gastan cada vez que usamos Las herramientas Shinobi Como nuestras Shurikens Pero no voy a comprar de momento No voy a comprar Realmente me he encontrado muchos en el camino Matando enemigos y así Este, tenemos el menú de adquirir habilidades ¿Qué les digo? Y aquí podemos Tenemos un árbol de habilidades Donde podemos desbloquear Habilidades Y de hecho la que me desbloqueé fue esta Porque ahorita nada más tengo un punto Y me lo voy a volver a desbloquear De hecho Si era esta, ¿verdad? Sí Ya la desbloqueé Ay, ni siquiera se la leí Otorga el arte de combate tajo remolino Es un ataque giratorio capaz de impactar Contra varios enemigos a la vez El profundo corte y la fuerza del giro Pueden herir a varios enemigos Incluso estando en guardia Cuando te rodean Puede servir para abrirte camino hacia la victoria Es esto básicamente, miren Artes de combate Las artes de combate son habilidades especiales Que dependen de los puntos fuertes Del estilo de combate al que pertenecen Debes equiparlas en el menú de equipo Puedes aprenderlas en el menú de habilidades O encontrarlas en enseñanzas esotéricas especiales Mientras mantienes RT Presionas LT Y cierto, no me la equipe Ya puedes equipar las artes de combate En el menú de equipo Solo puedes equipar un arte de combate a la vez Ok Nos equipamos el tajo remolino Que es lo que acabamos de comprar Y ya la podemos usar Cuando mantenemos el botón de bloquear Y luego presionamos el de atacar Que es este Esta ya la había usado varias veces En el episodio pasado Está chida, está interesante Me gusta, me gustó Y por eso la compré Y básicamente porque es la única que me alcanzaba Entonces No tengo las cuatro cuentas Bueno Vamos a viajar Y ahora si se fijan Apareció esta La hacienda Hirata Entonces no sé si debería Detener mi exploración En los alrededores de Ashina Los alrededores de Ashina Y explorar la hacienda de Hirata O dejarla para después Realmente no sé Espero que alguno de ustedes Me diga en los comentarios Que me recomienda hacer Y sería lo que haga en el próximo episodio Porque ya nos quedamos sin tiempo Para grabar Voy a Teletransportarme acá Y aquí es donde terminamos el episodio chicos Este ha sido el video más largo Que he subido al canal El más largo de todos Pero pues era necesario Para ponerlos al corriente De todo lo que se perdieron Por el capítulo pasado Que si se fijan O sea Todo esto Lo jugué En el episodio pasado Que solo duró Diez minutos Y ahora Explicarles todo esto Nos tomó un montón de tiempo Pero bueno Ya están al tanto de todo La historia De todo lo que se perdieron Los detallitos Y de hecho a mí también me sirvió Porque descubrí muchas cosas Que no había descubierto antes Entonces está genial Yo ahorita Detrás de cámaras Voy a volver a pelear Contra el ogro este Y me voy a quedar Justo donde me había quedado En el episodio 2 Para que ahí continuemos En el 3 Pero antes Me gustaría leerlos Sus comentarios A ver Si alguien sabe Que me pueda recomendar Si explorar la hacienda Esta O continuar este camino Que debería hacer primero Y pues nada chicos Espero que les haya gustado De ser así No olviden dejar un like Suscribirse Si no se han suscrito Y pues yo los veo Ah yo los veo mañana Mañana voy a subir otra vez Sekiro Tengo ganas de continuar Me quedé picado Me quedé con ganas De ver que va a pasar Y como no pude continuar Por haber vuelto a jugar Todo esto Me quedé con ganas Así que Resident Evil Va a tener que esperar Un día más Ok Así que pues eso Nada más Yo los veo En el próximo video